hola bueno ahora os voy contando donde está metido es que esto es para morirse el amor un momentito ahora lo voy a cortar mientras voy a preparar esto bicho pero aquí anda deja eso es que es un bicho que se vaya viendo y ahora cuento que está todo el mundo durmiendo de buena tontería estoy yo durmiendo y estoy despertando al papi te vamos a contar que es lo que hace el cato termina de poner esto mira que ven que te vean ahí ahora que ahora no dicen nada ahora no dicen nada que nos ha despertado a todos que son esos corazones que vuelan ahí que son esos corazones que vuelan ahí es un bicho vamos a contar que es lo que ha hecho vamos a contar es lo que ha hecho aquí donde voy a estar donde voy a estar señorita ahora no sé que hora es alguien me puede decir que hora es por favor creo que serán las dos y pico por ahí pues que cada vez pide el biberón más pronto y no me deja dormir se ha puesto a chillar como una loca pegando salto queriendo salir de su cunita y me he salido a prepararle el biberón pero la doy 50 gracias Gloria me he salido a preparar el biberón y claro se ha puesto como una loca aquí saltando chillando así que nada me la he tenido que llevar conmigo para allá mientras le estoy preparando el biberón es que es para morirse por favor y claro se ha puesto a chillar como una loca también allí mientras le estoy preparando el biberón que ha despertado a la que ha llegado nueva a la pequeñita ay Dios mío ¿cómo se llama ahora? ¿qué lío de nombre tengo? Eugenia que la tiene Coque en su habitación total que la ha despertado se ha puesto a llorar y he pensado bueno pues le tocará ya el biberón así que le voy a preparar le voy a preparar el biberón entro a la habitación de Coque voy a dar el biberón y me dice Coque no, no, no pero si le he dado hace un ratito hace un ratito el biberón y bueno total que al final se ha tomado el biberón entero porque una comilona también tú qué ahora ya nada ¿no? te voy a dejar aquí porque os voy a enseñar os voy a enseñar vamos a entrar a la habitación de Coque y os voy a enseñar a a Eugenia a ver qué mona y tú te quedas aquí tranquilita ¿eh? ¿te ha esperado? ah, venga en vez de estar y te hace un pipí bueno pues te tumbas y yo allí a ver qué te parió es que eres un bicho malo pues te viene que ahora vengo a ver y ¿eh? y y ah y y Cosita, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Te tengo miedo. ¿Qué? ¿Cómo te estoy durmiendo? ¿Qué cosita? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Te dejo dormir. Hasta dentro un rato. Estos que viven, vamos. Ahí encima de los pedidos. Está ahí encima de mi chaquetón. Este aquí. Pero claro, antes se han meado aquí, porque son unos cochinos y quién se ha meado ahí. Piénsame ahí. ¿Se ha sido? El boliche que es este. Está la misma. Y la chocada. Opa, ya que la otra está llorando. Así que ya me desvelo. Ahora es quien duerme. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí, hija. Ya estoy aquí, hija. Ya. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya está. Venga. A dormir o qué. ¿Eh? Mira, la verdad yo tengo ya el sueño roto. ¿Quién duerme ahora? Dios mío, ahora es súper activo. Lo que no sé, como un gordo. Bueno, por nada. Ahora me pondré la cotilla a poner y leer en los comentarios vuestros. Venga, anda, bicho. Vamos a decirle adiós. Ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Merudo, bicho. Te he cansado.